En el Museo General Francisco Villa, nos encontramos en la ceremonia de entrega de recursos PACMIC 2024. Para ello, tengo el placer de presentar a las autoridades que nos presiden. En representación del doctor Esteban Alejandro Villegas Villarreal, gobernador constitucional de nuestro estado, recibimos al licenciado Franklin Corlay Aguilar, secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado. Nos acompaña y preside el maestro Francisco Javier Pérez Mesa, director general del Instituto de Cultura de nuestro estado. Muy gratos saludar a la maestra Elisa María Aro Ruiz, secretaria de Turismo. Con gusto saludo a la socióloga Cindy Maribel Bueno Gómez, jefa de la unidad regional Durango, Culturas Populares. Saludamos, como siempre, con mucho aprecio al licenciado Bonifacio Herrera Rivera, secretario municipal en el Ayuntamiento de Durango. Nos acompañan, además, el médico veterinario zootecnista José Manuel Gallegos Rangel, presidente municipal en San Juan del Río Durango. Bienvenido, presidente. De igual manera, recibimos a la licenciada Silvia Rangel Orona, presidente municipal en Simón, general Simón Bolívar, Durango. Del norte de nuestro estado, el doctor Octavio Carrete Carrete, presidente municipal del municipio de El Oro. Es grato presentar al maestro Ernesto Jurado Osuna, gran representante en la cultura de nuestro estado. Nos acompaña también la maestra Claudia Goretti Monsiváis Martínez, directora de la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanía de la Universidad Juárez, de nuestro estado de Nuestro Estado. Bienvenida. Saludamos a la maestra Valeria Gutiérrez Velasco, directora municipal de Fomento Económico y Turismo. Es grato saludar a la maestra María Concepción Flores Colón, directora de la Escuela Superior de Música de la Máxima Casa de Estudios, la UG. Con mucho gusto saludamos al maestro José Antonio Morales Guzmán, regidor de Cultura en el Ayuntamiento de Durango. Bienvenido, Toño. La maestra Olga Santillano Rodríguez, delegada del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, delegación Durango. Bienvenida. Y nos acompaña también la licenciada Norma Piedra Leandro, del Jardín Etnobiológico de nuestro estado, integrante de la CACRED. Saludo con mucho respeto a todas y a todos ustedes que forman parte de este movimiento cultural en nuestro estado y que a través de los proyectos hacen presencia esta mañana teniendo 18 municipios presentes. El Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias PACMIC cumple 35 años de reconocer, apoyar, valorar la cultura popular. El PACMIC es un programa que en la suma de esfuerzos del gobierno federal por medio de la Secretaría de Cultura y el gobierno estatal a través del Instituto de Cultura financian proyectos culturales comunitarios para contribuir en el fortalecimiento de la identidad de nuestro estado y el desarrollo de la diversidad cultural en el mismo. En este momento pido la presencia del licenciado Bonifacio Herrera Rivera, secretario del H. Ayuntamiento de Durango que tiene a bien en representación del presidente municipal de Durango, anfitrión, dar la bienvenida a los presentes. Muy buenos días a todas y a todos. Agradecer la invitación del gobierno del estado, del gobernador, hoy bien representado por nuestro secretario de Finanzas, Frank, el doctor Esteban Villarreal, a nuestra secretaria de Turismo, Elisa, a los presidentes municipales de Simón Bolívar, San Juan del Río y El Oro, muchísimas gracias. A todos quienes nos acompañan del gobierno federal, para mí es muy importante y significativo que me haya tocado representar al presidente Toño Ochoa y darle la bienvenida en esta mañana. reconocer este esfuerzo que el gobierno federal y el gobierno del estado hacen porque 18 municipios quedamos integrados en estos proyectos para que la difusión de la cultura, del arte, de las artesanías puedan exponenciarse. Creo que en estos momentos es fundamental que nos incorporemos todos los municipios en esta tarea y en este esfuerzo que hace el gobierno federal y el gobierno del estado por apoyar estos proyectos. 18 municipios creo que son suficientes y pudieran ser más, pero muchas veces la posibilidad también de los presidentes municipales que nos vamos incorporando con este programa, cada vez somos más. Tuvimos la fortuna de recibir la propuesta de nuestro director de Cultura del Estado, Pancho, muchísimas gracias por compartirnos estos proyectos. Durango fue beneficiado con una serie de proyectos que seguramente van a tener un gran impacto. Y eso vamos a poder recibir en el municipio de Durango. Y no solamente el presidente municipal, sino también el cuerpo edilicio de Durango, pues está muy comprometido con la cultura. Hoy tenemos la presencia de nuestro presidente de la Comisión de Cultura, Toño Morales. Muchísimas gracias, Toño, por estar aquí con nosotros. Pero sobre todo felicitar a todos los que van a ser beneficiarios de estos 18 municipios. Agradecerles que nos compartan esta mañana este evento. Y agradecer a través de Frank, coméntenle al señor gobernador, las gracias por parte del presidente municipal de estos proyectos que va a recibir el municipio de Durango. Muchísimas gracias y buen día. En 35 años de trayectoria ininterrumpida del PACMIC en el Estado de Durango, se ha diseminado la semilla de la cultura en diferentes campos a lo largo y ancho de nuestro Estado y en los 39 municipios. Para eso, recibimos a nuestro director general del Instituto de Cultura, el maestro Francisco Javier Pérez Mesa, que tiene a bien darnos un mensaje de exposición de motivos. Lo recibimos con el aprecio de siempre. Muy buenos días a todas y a todos. Estoy profundamente emocionado de ver tanta gente reunida hoy. Digo, bueno, ya sería el colmo que no vinieran por dinero. Pero estoy muy emocionado y quiero pedirles a todos su paciencia, porque aunque a mí no me gustan las ceremonias largas, hoy tiene que ser una ceremonia larga porque tenemos invitados de lujo. Está el secretario de Finanzas, yo pido un fuerte aplauso para nuestro secretario. Franklin Corlaya Aguilar, él es el que suelta ahí los dineros en todas partes, entonces yo quiero, hay que tratarlo bien. Si alguien trae un producto típico de allá de su comunidad o algo, es el momento ahorita, no de pedir, porque pues no hay, pero de dar. Y si ahí le trae a alguien un chivo, una gallina o algo, sería el momento. Pero muchas gracias, secretario. Gracias, secretario. Gracias, secretario. Gracias, secretario. Entonces, les decía que quiero que sea una ceremonia larga porque quiero que también quienes se encuentran, los alcaldes que hoy nos acompañan, de Simón Bolívaras, gracias Silvia, de San Juan del Río Manuel, de El Oro, el doctor Carrete, que tengo mucho tiempo de conocerlo. Nos falta también por ahí la presidenta de Tepehuanes y otros alcaldes, por supuesto la representación de Toño Ochoa, porque se ve que existe voluntad también en los ayuntamientos, en los cuerpos edilicios por apoyar estos proyectos. Esta es una muestra inequívoca que para esta administración municipal y para esta administración del Estado, el tema del arte y la cultura no es el último de los temas. Yo le decía al secretario que nunca en la historia el gobierno federal le había apostado tanto a temas del PACMIC, hasta por un millón de pesos, nunca. Ustedes pueden verlo, en cualquier parte, nunca le pusieron tanto dinero como le han puesto ahora. Pero eso ha sido por la voluntad precisamente del gobierno del Estado para decir, vamos en igualdad de condiciones, le ponemos más dinero. Ojalá el 2025 sea igual de generoso y la posibilidad exista para poder hacerlo. Yo también quiero hacer esta ceremonia amplia porque quiero reconocer, quisiera reconocerles de uno por uno y a todos. Quiero decirle, secretario, que hoy se encuentran aquí no solamente 43 beneficiarios, se encuentran 43 representantes de grupos, de familias, de organizaciones, de comunidades, de pueblitos, que representan a su vez los sueños, los anhelos, las esperanzas, el compromiso, la pasión, el gusto y la necesidad por hacer que sus comunidades crezcan. Entonces, no hay nada que me llene más de emoción que verlos a todas y todos ustedes y quiero que se rinden ustedes un fuerte aplauso y se vean como verdaderos impulsores de la cultura de sus comunidades. Quiero agradecer la presencia de la Secretaría de Turismo en razón de que ella tiene mucho que ver también en esta mañana. Hace un año impulsaron desde la propia Secretaría de Turismo un programa espejo de los pueblos mágicos que se llama Destinos Durango y ella tuvo a bien hacer una gran labor porque los cinco municipios que se inscribieron en este programa de Destinos Durango participaran, entre los que están Pueblo Nuevo, Nuevo Ideal, San Juan del Río, Lerdo y Canatlán. Pues hoy municipios como San Juan del Río, como Lerdo, como Nuevo Ideal, no estoy seguro si como Canatlán también, ¿alguien está de Canatlán? Como Canatlán está también beneficiados en esto por la convocatoria que hizo la Secretaría de Turismo y que con la posibilidad de que los apoyos que a través del PACMIC se bajan, digo, qué bueno que hayan participado y pido un aplauso para todos estos municipios. Y que con la posibilidad de la participación de ustedes, pues también venga a fortalecerse las capacidades, las vocaciones de los municipios en los que viven. No, me da mucho gusto saludar a alguien que conozco hace mucho tiempo, a Juane yo le digo, que viene de Puanas, que vende el pan más, que no trajo pan y no sé por qué no lo trajo, pero, y que yo no sabía que estaba aquí. Pero me da mucho gusto porque finalmente muchos de ustedes, muchas de ustedes perdieron el miedo a presentar un proyecto. Y se fijaron, después de todo, no era tan difícil acercarse con nosotros y ver que los beneficios son directos, no hay nadie que esté entre nosotros y ustedes para que puedan acceder a todo lo que el gobierno del estado, en apoyo de la federación, tiene preparado para ustedes. Finalmente, gracias Cindy, porque ha sido también un acompañamiento ideal desde la Dirección General de Culturas Populares e Indígenas a través de la Unidad Regional de las Culturas Populares en la Región Laguna, que tú has sido también testigo del crecimiento y el alcance que tiene el PACMIC ahora en sus 35 años. Yo quisiera pedirles a todos agradecer a la CACREP, que aquí la mencionó ahorita, alguien dijo, ¿quién es la CACREP? La CACREP es una comisión, la Comisión de Apoyo a la Creación Popular, me lo sé todo, dice mi tarea. La CACREP se encarga de hacer que estos proyectos se entreguen de manera objetiva, que no haya ahí chanchullo, que se seleccione un buen jurado y que ese jurado tenga la posibilidad de elegir los mejores proyectos presentados por cada uno y cada uno de ustedes. Entonces, gracias a la CACREP, a quienes son los integrantes de la CACREP. Sé que también hay equipos e integrantes del jurado calificador. Gracias también a ustedes, porque estos son cargos honorarios. No se les paga un solo centavo por venir a dejar su tiempo para que la gente pueda tener la certeza de que los proyectos son entregados de la mejor manera. Finalmente, gracias a todas y a todos, cumplimos 35 años. Yo quise extenderme en esta intervención para pedirle a los alcaldes que sigan volteando a ver el tema del arte y la cultura en sus municipios. Sin duda, habemos mucha gente, iba a decir que loca, pero no, mucha gente entusiasta, porque veo aquí gente de los museos comunitarios, veo a Med de la Peña, que está también en la Asociación de Cronistas, veo al profe Rubén Saucedo, que tiene años en los museos comunitarios, veo a Gerardo Hernández, veo al profe Ernesto Jurado, que está aquí porque es un beneficiario, es un impulsor y rescata temas de la danza tradicional en Durango. Y los veo que siempre han estado con mucho tesón, con mucha pasión, con mucho ahínco. Gobiernos han ido y venido de todos los colores, olores y sabores, y ellos siguen ahí, ustedes siguen ahí. Entonces, yo les pido a los alcaldes que no dejen ya esto que ya iniciaron. Yo le pido a la Secretaría de Turismo que sigamos trabajando como el Gobernador nos lo ha indicado y que tenga la certeza, Secretario de Finanzas, que el peso que nos dé va a estar bien ejecutado, bien invertido y mejor representado con toda la gente que hoy nos acompaña aquí. Bienvenidos al corazón del Centro Histórico de la Ciudad de Durango, al Museo Nacional Francisco Villa y enhorabuena para todos. Muy buenos días. Mensaje muy emotivo de nuestro Director General. Conocedor a fondo del PACMIC, conocedor de los proyectos, conocedor de todos los rincones de nuestro Estado. Y a lo largo de estos 35 años se han apoyado diferentes temas en todos los ámbitos culturales. Música, danza, bailes tradicionales, medicina tradicional, crónica, cuentos y leyendas, fiestas y ceremonias, vestimenta tradicional, bailes populares, teatro comunitario, cocina tradicional, artesanías. Hemos llegado al momento de la entrega de recursos. Para ello, simbólicamente, van a pasar cinco beneficiarios para representar a los 43. La Ortega del Galo recibe 30 mil pesos. Segundo proyecto, fundación del Museo Regional de Santa María de Loro. Población, la ciudad de Santa María de Loro, Durango, responsable del proyecto, AMED de la Peña Rondal, reciben 50 mil pesos. Tercer proyecto, Mielería Don Enrique, el Durazno, Durango. Responsable del proyecto, Enrique Rosadío Venegas Rodríguez, recibe 27 mil 600 pesos. Siguiente proyecto, Panadería Artesanal La Tepehuana. Premio de Abajo, Tepehuanes, representante del proyecto, Celia Díaz Morgan, recibe la cantidad de 38 mil 856 pesos. Proyecto, Danza de Matachines, Población, Nuevo Francisco de Ibarra, San Juan del Río. Representante del proyecto, Ricardo Adrián Rocha Rocha, recibe 30 mil pesos. Vamos a brindarnos un fuerte aplauso y a brindarles un fuerte aplauso a todos los demás proyectos aprobados. Felicidades. Cada uno recibirá su financiamiento. Digo, no me voy a tardar cinco minutos en hacer una mención de todos los ganadores y ganadoras que están hoy aquí para que se reconozcan y vean el impulso. Voy a darlo rápidamente. En Tepehuanes ya mencionamos a la Panadería Artesanal La Tepehuana y tenemos también la Fundación del Museo Comunitario Tepehuanes Historia y Tradición que encabeza Francisco Javier Corral Hernández que también aquí nos acompaña. Un fuerte aplauso para Tepehuanes. En Canatlán habremos de financiar el proyecto Noches de Leyenda 7 que se encuentra bajo la responsabilidad del maestro Adrián González Barrientos. También un fuerte aplauso para Canatlán. En el Mezquital se financiarán los proyectos Traje Odan Chianarcam de Josefina Siriano Reyes, Guía Flor de Peyote de Rosalina Carrillo de la Cruz y Trajes de Alicia Arillano Soto. Un fuerte aplauso para ellas también que hoy están aquí. En nombre de Dios habremos de apoyar el proyecto Mejorando mi Museo Comunitario Contalpa de José Rubén Saucedo Díaz, Productos Artesanales Señor Barrón de Jéssica Olvera Parada y Productos Artesanales Conservas Aurora de María Patricia Cisneros Férez. Un fuerte aplauso para ellos. En San Juan del Río estarán apoyándose las auténticas de San Juan del Río de Beatriz Cifuentes y Chorizo San Juanero de Alejandro Cifuentes Macías, Panadería Tradicional de Marisol Enríquez Alvarado, del Merito San Juan Oiga de Delmiro Quiñones, Danza Matachines de Nuevo Francisco de Ibarra de Ricardo Adrián Rocha Rocha y Artesanías Bonito San Juan del Río de Juvenal Iván Ríos Márquez. Un fuerte aplauso a San Juan del Río. De Simón Bolívar estará la danza autóctona de Matachín de Edith Guadalupe Garay, también otra danza de San José de Reyes de María Dolores Chavarría, música tradicional mexicana de Juan Marte Castro Rangel. Hay otra danza tonal y mitotia de María Cristina Olvera Pérez y Marisela Ortega Delgado. La danza de San Vicente de Melones de Jéssica Jazmín Pérez Flores y la danza de Santa Rosa de Flor Patricia Barrón Treviño. Y un fuerte aplauso a todas ellas. Bueno, también a Juan. Y del municipio de Vicente Guerrero es Fragua Domínguez, una fragua de José Alfonso Domínguez Macías. Una felicitación hasta San Juan del Río. De Santiago Papasquiaro, Taller de Escultura Benigno Montoya, Manuel de Jesús Quiñones. Un fuerte aplauso a Santiago Papasquiaro. Y de Suchi, el proyecto Sillas de Tule de Antonio Flores Ortiz. También un fuerte aplauso para él. Y finalmente hago mención de los proyectos del municipio de Durango, que es Preservación de la Danza del Carrizo, Erika Yolanda Alvarado Rosas, Raíces del Movimiento, Espacios Públicos de José Ángel Montiel Salomón, Danza de la Pluma de Juan Ernesto Jurado Osuna, Sabores y Saberes Ancestrales de Durango, de Carla María Ortega Valdés, Embasadora de Mezcal Artesanal de Moisés Tolentino Vargas, Mielería Don Enrique de Enrique Rosario Venega Rodríguez, Talleres de Oficio Retomando el Camino en la Comunidad de Juan B. Ceballos, impulsado por José Luis Ramírez. Que aquí andan los chicos. Actitud Alternativa de Alontra Lisset Trejo Burciaga a Morcillo Corazón de Hilo, un taller de bordado en Morcillo de Jessica Yernet Ríos Quiñones, y Creando Memoria Notinapa de Octavio Alfredo Saldívar Ávila. Un fuerte aplauso para todas y todas. Y ahora sí, le doy la palabra al maestro Ernesto Jurado. Sin duda, un gran reconocimiento para todos ellos y todos los rincones de nuestro Estado. Ahora, escuchamos las palabras de agradecimiento a cargo del profesor Ernesto Jurado Osuna, en representación de los responsables y quienes reciben estos proyectos. Muchas gracias. Saludo con afecto a todas las autoridades que hoy nos acompañan, el sistema federal, el sistema estatal, los municipios, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Finanzas, en nombre del señor. Sí, no, no, ahí se tiene que decir fuerte porque es el apoyo. El saludo para el señor gobernador. Agradecidos. Sin duda alguna, hoy es un gran día para la cultura popular. Quienes hemos estado inmersos por muchos años en este ámbito, celebramos que las autoridades en su conjunto sigan contribuyendo a la continuidad de un excelente programa, el programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias, que tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de procesos culturales comunitarios a través del apoyo financiero a propuestas colectivas. Cultura, etimológicamente hablando, proviene del latín cultivar y hace referencia al acto de dar a la tierra y a las plantas el trabajo necesario y correcto para que puedan fructificar del mismo modo. Y como analogía con el trabajo agrario, cultura pasó a significar el cultivo de ciertos aspectos intelectuales, sociales o artísticos que el individuo debe desarrollar para su evolución personal y colectiva. Entonces, cultura popular es el conjunto de manifestaciones artísticas y folclóricas que emana directamente del sistema de creencias, valores y tradiciones de un pueblo. El concepto de cultura popular surge como distinción frente a las expresiones culturales, oficiales o elitistas creadas a partir de los gustos e intereses de las clases dominantes. Pero no por eso menos importante, la cultura popular es muy, muy importante. Quienes hoy recibimos un estímulo, hemos adquirido una enorme responsabilidad y un gran compromiso que debemos cumplir a cabalidad, ya sea para rescatar, fortalecer, conservar o difundir un proyecto cultural que favorezca a una de las tantas comunidades turanguenses. Expreso, en base a muchos años en el ámbito de la investigación, que la danza popular en mi caso considero que de gran tradición en Durango, forma parte importante del rico folclor nacional como símbolo de identidad, arraigo y generadora de los valores universales. Por lo que considero importante registrar, promover su acercamiento y conocimiento entre las presentes y las futuras generaciones. Una vez más, y a todo y a nombre de todos mis compañeros beneficiarios de tan importantes y valiosos proyectos que tienen, expresamos un profundo agradecimiento a las autoridades que han hecho esto posible y que todo sea para bien de la cultura popular en Durango. Muchas gracias. Muy importantes conceptos sobre cultura y definiciones de cultura por el maestro Ernesto Jurado, un gran investigador no solamente de la danza, sino de las tradiciones en nuestro estado de Durango. Invito a pasar a tomar su palabra y escucharemos la intervención de la socióloga Cindy Maribel Bueno Gómez, jefa de la Universidad Regional Durango de la Dirección General de Culturas Populares e Indígenas Urbanas en la Secretaría de Cultura de Gobierno Federal. Hola, muy buenos días. Es un gusto estar aquí y saludarles en esta mañana. A nombre de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, es un gusto, un honor y un privilegio estar en esta ceremonia, efectivamente en los 35 años de este tan importante programa que es el PACMIC. Y esto no sería posible efectivamente sin las voluntades entre la Federación, el Estado, pero también los municipios. Y bueno, por favor extiendan este agradecimiento también al señor gobernador, que a través de la figura del director del Instituto de Cultura del Estado de Durango, pues es que esto ha sido posible. Y bueno, han sido tantas las palabras que han englobado todo este evento, que yo me quisiera centrar en una parte importante que de pronto, pues estamos ahí, están ahí las personas, pero pues son tan importantes como cada uno. Si nos podemos observar, estamos la parte institucional, pero también están las y los promotores culturales, quienes son quienes dan los talleres, las asesorías, quienes les están acompañando, quienes si tienen alguna duda, un papel, algún trámite que requieran este acompañamiento. Y en este sentido, la unidad regional nació como unidad regional de la Laguna en 1988, un año antes que el PACMIC, y fue la última unidad regional en formarse al interior de los estados. Comentarles que esto fue un momento muy importante porque al año siguiente nace el PACMIC, el programa más longevo que tiene la Secretaría de Cultura, es el programa que ininterrumpidamente ha estado presente en cada administración, lo cual habla de este compromiso también, pero de algún modo de esta exigencia, esta solicitud de las personas, porque finalmente es la comunidad también quien se apropia y quien solicita y exige ser escuchada. Y en estos dos elementos es que el PACMIC viene acompañado con estas promotoras y promotores, por un lado desde las instancias, por parte del Estado es a través de la Coordinación Estatal de Culturas Populares, que yo pues quiero agradecer públicamente a Ana Cecilia, quien está cumpliendo 30 años ya de servicio público, y acompañada también de Vladimir Muñoz, Secretario Técnico de la PACMIC. Porque, bueno, ella como promotora cultural también ha estado junto con Vladimir y junto también con las compañeras y compañeros de la Unidad Regional Ahora Durango, desde 1998, yendo a todas y cada una de las poblaciones y de las comunidades rurales o de la zona indígena, y quienes de veras no lo sabemos, no nos damos cuenta, pero de pronto son asoleadas, es el clima, son las lluvias, y yo les invito que cuando, si los vuelven a ver, que vengan a entregar algo, pregúntenles de algunas experiencias, porque en verdad es también una manera de estar en comunicación y en contacto con otros lugares propios de nuestro Estado que de pronto no vamos a conocer o no tenemos esta cercanía, y aunque de pronto son estas que es la región laguna, la región indígena, la zona rural, al final es el Estado de Durango. Y eso habla también de cada una de las prácticas que en las diferentes regiones se realizan. Y los últimos dos años se ha fortalecido y se ha dado mucho énfasis al patrimonio cultural inmaterial en riesgo, que, bueno, lo hemos estado escuchando de pronto, que no es otra cosa que fortalecer estas prácticas y estos saberes que están ahí, que por alguna extraña, bueno, no una extraña razón, se van perdiendo, porque de pronto la gente no quiere aprender, hay quien quiera enseñar y no tiene quien quiera aprender. Y eso es también una de las herramientas que estamos tratando de diseñar, ya sea a través del PANIC, si sabemos que la gente se siente cercana a este programa, pues bueno, vamos a buscar por dónde podemos fortalecer. Y, bueno, a nombre de la Secretaria de Cultura, Claudia Estela Curiel de Icaza, pues hagan extensivo un saludo, por favor, al señor gobernador. Y un saludo también para todas y todos ustedes, representantes de estos grupos, que en verdad es, y sobre todo, bueno, Francisco, este reconocimiento a todos los grupos y mencionarlos porque son 35 años, 35 años donde, imagínense la cantidad de proyectos y de prácticas y de saberes que aún siguen vigentes porque en algún momento algo estaba a punto de perderse, alguien ya no quería aprender los materiales y también cómo ha ido evolucionando. Entonces, agradecer a ustedes este interés legítimo por ser parte de sus comunidades y de llevarlas, pues ahora sigue con la frente en alto, a las promotoras y promotores culturales de la Unidad Regional Durango, de la Coordinación Estatal de Culturas Populares del Estado y a todos los promotores y gestores culturales en cada una de las comunidades. Muchas gracias por estos 35 años en comunicación, en comunión, como es con la comunidad. Muchas gracias. En la persona de la socióloga Cindy Maribel Bueno, saludo a todos los compañeros que laboran tanto en la región Laguna como en nuestra ciudad capital. Y en esta ceremonia de entrega de recursos PACMIC 2024, nos preparamos para escuchar el mensaje del licenciado en administración Franklin Corley Aguilar, secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, quien trae la representación personal de nuestro gobernador, el doctor Esteban Alejandro Villegas Villarreal. Muy buenas tardes. Anfitrión, Francisco, qué gusto. Por primera vez me invitas a un evento, gracias. Pero todos los días me pasas cuentas por pagar. Secretaria, qué gusto coincidir contigo en un evento. Cindy Bueno, oye, qué placer, qué gustazo conocerte. Bonnie, qué te puedo decir, saludarte y salúdame al presidente, presidente, por favor. Profe Ernesto, qué gustazo conocerlo. Presidenta municipal, qué gustazo, presidente. ¿Qué puedo decir de ti? Me traes loco, por cierto. Octavio Carrete, ¿dónde estás? Aquí estás, ya te vi, perdóname. Del oro. Directora de la Escuela de Pinduras, Cultura y Artesanías del OJET, Claudia Goretti. ¿Dónde está? Ah, qué gustazo, eh. Te prometo que voy a estar más seguido pendiente de ustedes. Regidor, Toño Morales. Mucho gusto, eh. Ustedes quedaron un reto, eh. Y sin dinero, por cierto. Valeria Gutiérrez, directora municipal de Fomento Económico, vino. Se retiró de lo que se pierde, no se crean. Olga Santillán, delegada del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, delegación Durango. ¿Qué gusto, eh? Bienvenida. Mencionaban algo del Jardín Etnobotánico. ¿Quién eres tú? Increíble. Increíble. Oigan, más allá, me salgo yo un poquito del formato siempre, perdónenme. De verdad que, qué gusto estar aquí en un escenario propiamente cultural, como es el nombre del evento. Desde que entré y los vi a todos, dije en la torre, si es adivinanzas, adivina quién. ¿Quién es el funcionario público? Pues yo, miren cómo vengo. De verdad, qué gusto estar en este momento con ustedes. Reciban a nombre del gobernador del estado un afectuoso saludo. Y más allá de eso, también comentarles que, por lo general, el tema de las culturas, las instituciones públicas, lo van dejando de lado. No es el caso del gobernador Esteban Villegas. Tan es así, que al día de hoy, se tuvo que construir un binomio en la parte de política pública. No podemos concebir hoy la cultura, representada por Paco, sin la Secretaría de Turismo. Y tenemos un reto muy enorme porque tenemos muchas desventajas. No tenemos playa, no tenemos una arquitectura colonial como tienen otras entidades federativas. No tenemos tantas bellezas naturales como quisiéramos tenerlas. Entonces, ¿cómo anunciamos el estado? ¿Cómo hacemos que la gente venga al estado? Y es donde entra la parte de la cultura y qué tenemos que ofrecer. Por ejemplo, ustedes escuchan el jarabe tapatío, la danza de la pluma, la danza de los viejitos de Nichoacán. Y nosotros, ¿qué hacemos nosotros? Y eso es parte de lo que queremos cambiar. Precisamente, ¿cómo le hacemos para tener acciones que detonen la parte de las culturas populares? Porque las culturas populares también son una herramienta de desarrollo en las comunidades. Yo agradezco el apoyo del gobierno federal. Oigan, le pusimos bien poquito, y también hablo por mí, ¿eh? Le pusimos bien poquito, hay que ponerle más. Yo me comprometo un peso a peso. O dos por uno, dos ustedes y nosotros uno. No se crean, no te creas, no se crean. Miren, ¿cuál es el punto? Nosotros tenemos una gran relación con el gobierno federal. Una gran, gran relación. No podemos decir lo contrario. Prueba de ello que el presidente Andrés Manuel, siempre va a ser nuestro presidente, por supuesto. En dos años consecutivos, él pudo haber mandado inversión a otros lados y la mandó a Durango. La mandó a Durango, por algo será. Llámenle afecto, llámenle cariño, para la razón que ustedes quisieran. De treinta y dos entidades federativas, mandó inversión a Durango, cuando la pudo mandar a otros lados. Hay una gran relación con el gobierno federal y hoy nuestro gobernador Esteban Villegas está construyendo una gran relación con la presidenta de la República. Al revés, este socióloga, envíele un saludo a sus jefes, un saludo de parte de nuestro gobernador y que le pueda usted expresar que nosotros estamos hombro con hombro. Al menos en esta parte de la cultura vamos a estar al cien. Yo sí creo en las culturas. Porque es un motor que desarrolla también, pero hay que meterle. No es con saliva, ¿eh? La gobernabilidad no se hace con saliva, se hace con dinero. Y ese es el trabajo, al menos de la Secretaría de Finanzas. Que tengas la confianza, director, que tengas la confianza, secretaria, de que todo eso que ustedes están visualizando y construyendo en políticas públicas, pues podamos nosotros respaldarlos con un fondeo. Si no, van a seguir siendo sueños. Yo quiero ver más acciones de este tipo, por supuesto que sí, fomentarlo. Yo sé que este tipo de apoyos no nos van a resolver la vida, pero le vamos a abonar a algo. Yo quiero ver más festivales, más festivales de danza, por ejemplo. Quisiera ver artistas plásticos, quisiera ver artesanías. Pero para todo eso se requieren generar los escenarios para poderlos difundir. Porque de nada existe que, de nada sirve que existan. Lo que sirve es que los difundamos. Eso es lo que sirve. Y en la medida en que tengamos este tipo de espacios, vamos a entrarle, yo le entro. Cuenten con nosotros. Veanlo como la versión hoy, la versión 1.0. Hagamos un gran acuerdo entre todos. Que el otro año tengamos más proyectos. Que tengamos más acciones. Que hablemos de festivales. Hay una gran iniciativa que no es iniciativa, es una realidad. El Festival Revueltas es un festival cultural. Ayúdenos a fortalecerlo. El esfuerzo no es nada más el director, que él va a hacer la logística. También le tienen que ayudar a ustedes. El esfuerzo de nuestra Secretaria de Turismo es difundirlo. El reto de ella es hacer que vengan a pesar de las limitaciones que tenemos. Y aún así está logrando traer películas, incrementar los índices de turismo y de hospedaje. Gracias, secretaria, porque eso yo lo cobro. Es un ganar, 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 ganar para todos. Cuenten con el respaldo del gobernador Esteban Villegas. Cuando él decía trabajo con valor, ¿a qué se refería? ¿Se acuerdan? Trabajo con valor. Enfrentar el reto de Durango requería mucho trabajo, pero también requería mucho valor, mucha voluntad. Para recibir el Estado en las condiciones en que lo hizo, era para quebrarle no nada más las finanzas, era para quebrarle la voluntad, como lo he dicho. Y aún así, al día de hoy, el gobernador no ha dejado un solo día de hacer obras y acciones. En las limitaciones que tenemos, pero créanme que nosotros queremos que Durango se empiece a ver en la parte de las culturas populares. ¿Eso va a ser un compromiso? Sí, pero también un reto, pero es un reto de todos. Yo estoy puesto, el gobernador está listo, está preparado, ¿acepta el reto? ¿Lo aceptan ustedes? ¡Eso, con ganas! Pues vamos a darle, a hacerlo realidad. Y recuerden que por Durango no hay descanso, ¿eh? Gracias. Escuchamos un emotivo mensaje del gobernador a través de su representación con el licenciado Franklin Corley Aguilar. Él es director, secretario de Finanzas del gobierno del Estado. Y bueno, los invitamos cordialmente para la foto. Esta foto vamos a molestarlos a la gente del presidio, a todos que se pongan de pie. Y el presidio se pondría frente a ellos para que la foto salga en lado inverso y puedan disfrutar. Vamos a pedirle a todos los representantes de proyectos, subir su pancarta, su lona, a los compañeros. Vamos a pedirle a todos que se pongan de pie, a todos los que nos acompañan en este patio central de este gran museo, para que todos aparezcan en la foto y sea una foto del recuerdo para todos. Dieciocho municipios sin duda en estos cuarenta y tres proyectos. Municipio de Durango, Nasas, General Simón Bolívar, Mapimí, Lerdo, Cuencamé, Peñón Blanco, San Juan del Río, El Oro, Canatlán, Nuevo Ideal, Santiago Papasquiaro, Tepehuanes, Poanas, Mezquital, Nombre de Dios, Súchil y Vicente Guerrero en esta gran foto, en esta segunda emisión de recursos de PACMIC 2024, segunda en el gobierno del doctor Esteban Alejandro Villegas Villarreal, quien ha aumentado esta cifra a dos millones. Y hemos escuchado el beneplácito para que Finanzas nos invite a crecer mucho más. Esto es ceremonia de entrega de recursos PACMIC 2024. Con el aplauso de todos ustedes, despedimos a nuestro presidio, a nuestros invitados especiales, y los invitamos a que continúen con la organización que tienen ustedes marcadas como representante en los talleres para manejo de recursos.